La Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa se encuentra escondida entre las alturas de la cordillera de los Andes en el rincón más suroccidental de Bolivia el área protegida más visitada del país con al menos 40.000 visitantes al año La Reserva se encuentra ubicada en una región con relieve irregular con extensas planicies y mesetas flaqueadas en el oeste por un cordón volcánico La cordillera occidental, cuyo mayor exponente es el volcán Licancaur y por serranías fundamentalmente plegadas La extensa reserva culmina sobre la falda noreste del imponente volcán Licancaur a dos tercios de altitud En la zona se encuentran lagunas o espejos de agua como la Laguna Verde, la Laguna Colorada, la Laguna Salada, próxima al Salar de Chalbiri, la Laguna Buch y la Laguna Edionda que tiene sus orígenes en la desecación de paleólogos antiguos, en ríos originados, en los deshielos y en algunos casos en manantiales Existen por lo menos 190 especies de plantas y árboles que crecen en un ambiente externo Las especies se han adaptado a las condiciones severas de salinidad, falta de agua dulce, temperaturas bajas y escasez de nutrientes La fauna se caracteriza por la presencia de especies singulares que se adaptaron a las condiciones extremas de vida de la región algunas de ellas en peligro de extinción En las reservas se encuentran 80 especies de aves, de las cuales las más representativas son las tres especies de flamencos que habitan en él flamenco andino, flamenco chileno y flamenco de James que son uno de sus principales atractivos También se encuentran gansos andinos, patos, el ñandú pequeño además de especies en peligro de extinción como el cóndor andino las cuales se encuentran protegidas en la reserva También hay 23 especies de mamíferos que prosperan en la reserva entre los que se encuentran vicuñas, pumas, zorros andinos y vizcachas Por eso la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa es uno de los principales patrimonios naturales de Bolivia La Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaro La Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaro